Yo no vivo sin vivir en ti Tu mirada dulce me hace renacer Tu conversación de no importa qué Hacen que te ame y más te amaré Pues resulta que es a ti a quien amo Aunque haya amado tantas veces Me habla de amor, es tu mirada dulce Te amo a ti y me haces feliz Mi vulnerable corazón a veces te llora A veces te asalta y a veces te ignora Eres el diablo pero veo un ángel Eres el destino que llegó a cambiarme Ya no vivo sin vivir en ti Tu mirada dulce me hace renacer Tu conversación que no importa qué Hacen que te ame y más te amaré Y todos opinan y todos predicen Tú y yo seremos un fracaso profundo Yo no escucho a nadie, no me importa el mundo Solo de ti espero Del amor lo mejor Te veo colmada de muchas inocencias No puedo vivir ya sin tu presencia Yo sé que me tienes un amor profundo Ese amor profundo te hace especial Pues resulta que es a ti a quien amo Aunque haya amado tantas veces Me habla de amor, es tu mirada dulce Te amo a ti y me haces feliz Ya no vivo sin vivir en ti Tu mirada dulce me hace renacer Tu conversación de no importa qué Hacen que te ame Y más te amaré